Lamentable que se desarrolle en San Pedro Sula, encuentran cuerpo desmembrado de una supuesta fémine en el Boulevard del Este de la capital industrial del país. Ya está listo, Unaú Escobar, para informarnos acerca de este terrible hallazgo. Contigo, Unaú, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, gracias compañeros. En el estudio principal nos hemos trasladado al Boulevard del Este de San Pedro Sula, donde las autoridades han encontrado un dantesco escena del crimen, donde hasta el momento se presume que podría ser una dama quien estaría desmembrada en este lugar del Boulevard del Este de San Pedro Sula. Hasta el momento no se han hecho presentes las autoridades de tránsito y también se presume que podría ser una fémina estudiante de un colegio de San Pedro Sula y también que se pudo haber desaparecido de la 27 calle de dicha ciudad. Hasta el momento, como mencionamos, no se conoce la información de si se podría tratar de esta joven que estaría desaparecida según sus familiares. Hasta el momento, como mencionamos, las autoridades de medicina forense no han realizado el levantamiento. Y recordemos que cuando estos cuerpos se encuentran así en cajas, en bolsas o desmembrados, son directamente llevados a medicina forense de San Pedro Sula para hacerle la autopsia respectiva en aquel lugar. Nosotros vamos a estar pendientes de las informaciones que se puedan dar en las próximas horas para brindárselas a ustedes a través de las diferentes emisiones de nuestros noticieros. Con esta información, nosotros retornamos a los sitios principales. Buenas tardes.